El padre Edwin Román de la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya dijo que el pueblo de ese departamento sigue viviendo persecución y asedio por parte de la policía. Mencionó que las sanciones impuestas por Estados Unidos a la policía son certeras y contundentes. La situación siempre está de represión, siempre está el asedio en las calles. En estos días se han escuchado algunas bombas como pasa la resistencia de los Masaya. Ante los ataques podemos decir directamente a la policía en cuanto a la represión. Siempre está el asedio en las casas de los reos políticos que no les permiten ir a trabajar o no les permiten siquiera ir a los templos. Hay unas palabras de la gente del campo sobre todo que dicen ya se empiezan a ver la casita del pueblo como suponiendo algo mucho mayor que venir. Entonces yo creo que es de lavar prácticamente lo que estas sanciones porque la policía orteguista no representa para Nicaragua seguridad. Si uno ve patrullas en la policía, si uno es policía lo primero que piensa es que hay represión representa que lo que vea es asedio. Entonces es una policía sandinista que no representa a nicaragüenses para protegerlo. Se evidencia en los mismos actos del levantamiento de la población en el año 2018. Hay imágenes, hay capturas, lo vimos recientemente aquí en la catedral como golpearon a ustedes los periodistas. El padre Román dijo que el odio se ha multiplicado entre vecinos y en los colegios públicos. Dice que turbas afines al gobierno se han tomado algunos centros educativos en Masaya. Lo más triste es entre vecinos, que hay personas que juzgan a su vecino o tratan de incriminarles en un acto y eso les crea también malestar a la población. Y en los mismos colegios se está dando esta dificultad en cuanto a muchos alumnos, inclusive niños, se ve la invasión de turbas sandinistas o policías en los centros educativos a instalar la bandera del partido. Entonces hay descontento también en la misma estudiante de Masaya. Esto conlleva a las zozobras que permanecemos. Ya sabemos que es una dictadura porque está prácticamente por el suelo y sin embargo la población sigue resistiendo. Noticias 12, Armando Amaya.